Música Aida es una de las pocas costaleras, quizás la única con otra chica que sale debajo de nuestra ciudad de las Angustias Sí, sí, así es Me veo contenta, ¿esto cómo se lleva? Claro, esto me encanta, entonces, bueno, lo que más me gusta hacer, estoy deseando siempre que empiece la cuaresma, en fin, después de Reyes, que ya empezamos con la igualdad, los ensayos y demás Y bueno, pues venimos aquí y bueno, para mí es un privilegio llevar la Virgen y también con todos los compañeros, el ambiente, ese cúmulo de cosas al final, pues llena bastante Creo que llevas 13 años 13 años de costalera ¿Y cómo fue esa primera vez meterte en este mundo tan masculino, no? Bueno, nunca sabes lo que te vas a encontrar, es un mundo nuevo, pues bueno, hay que probar, a mí me llamaba la atención, bueno, tenía devoción a la imagen y bueno, probé y desde entonces Julio, eres cápataz de Aida, de otra chica más y de cuántos más costaleros? Pues en principio este año tenemos en la cuadrilla, está formada por 52 costaleros en total ¿Cuáles son las características de este paso, por así decirlo? Pues va aportado a costal, en el paso entran 28 costaleros y nada, la característica del paso que lleva un paso, un racheo pues más bien largo, un pasito largo, serio Sube el viernes santo, queremos darle pues toda la seriedad posible al discurrir del paso por las calles ¿Podéis destacar algún momento más emotivo en el recorrido de la Virgen? Pues sin duda el más emotivo para la hermandad y para los costaleros son dos, sobre todo la salida y luego la entrada que pasamos por el pasaje de la Merced Pues eso es un momento muy emotivo para los costaleros, estamos terminando y ya quieren darlo todo, hasta el año siguiente claro Javier González es el hermano mayor de la hermandad Nuestra Señora de las Angustias Javier, vemos una tarde de ensayo Hoy es una tarde de ensayo, si el tiempo no le pide, pues creo que no va a ser así Sé que ahora está ahí la cuadra midiéndose y si no cambia, pues bueno, no sé las órdenes que le dará O si trasladará este ensayo a otro día y para poder hacer algún ensayo más Porque son dos ensayos que hemos perdido por culpa de la lluvia Estáis deseando salir este año con todas las hermandades, pero además porque algo que no estrenasteis el año pasado, pues no pudisteis salir Bueno, más que por los estrenos, yo claro, estoy trabajando todo el año, porque nosotros no paramos O sea, que fuera de Semana Santa seguimos trabajando precisamente para que llegue esta Semana Grande Que era nuestra, para disfrutarla y sacar nuestras imágenes a las calles Para que ya sabemos que estamos con el tiempo y es el que decide Que llueva ahora, ¿no? Que llueva todo lo que quiera durante todo el año Pero sí nos dejaría, llevamos varios años que el viernes santo, sobre todo los viernes santo, que es muy raro que no llueva Además, Javier, tenéis un recorrido nuevo este año Sí, este año hemos cambiado el viernes santo por la tarde, nos tocaba cambiar el recorrido y hemos decidido cambiarlo Creo que, bueno, pues en el cambio también está un poquito lo bonito de que no sea monótono todas las calles Entonces hemos cambiado y bueno, y hasta dentro de cuatro años se supone que no volvemos a cambiar ¿Puedes decir un poco cómo es el recorrido nuevo? Pues este año, bueno, y hasta la calle La Lanza, que es el recorrido oficial Vamos todos juntos, luego nos metemos por Cardenal Morecillo No miento, por Conda de la Cañada, Conda de la Cañada Nosotros, Conda de la Cañada, llegamos a la calle Peatronal de San José Luego ya bajamos para el Jacinto, para la calle Toledo Nos vamos un poquito más arriba y ya vamos solamente, iríamos dos hermandades Que sería el santo de descendimiento nosotros Por calle Toledo, luego nos meteríamos a Estación Vía Crucis Llegamos a la Plaza del Carmen y ya caballeros, pasaje y a casa La Plaza del Carmen y ya caballeros, pasaje y a casa